Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo Con el Fray Juan Duque Hoy 21 de abril recordaremos a San Anselmo, doctor de la iglesia Anselmo significa Dios es mi defensa Nació en el año 1033 en Piamonte Ingresó en el monasterio benedictino de Beck en Normandía Enseñó teología a sus hermanos de orden Anduvo admirablemente por el camino de la perfección Trasladado a Inglaterra fue elegido obispo de Cantorberry Y combatió valientemente por la libertad de la iglesia Sufriendo dos veces el destierro Escribió importantes obras de teología El propósito dominante de San Anselmo Fue el de conciliar la razón con la fe No se encuentran en sus escritos discusiones inútiles Ni sutilezas vanidosas Su lenguaje es siempre el de un espíritu elevado Penetrante y sincero Que persigue con ardor y con amor la verdad Exponiéndola sin pretensiones de naturaleza alguna Además de sus obras se conservan 19 oraciones llenas de fervor místico Tres meditaciones 472 cartas personales Murió en el año 1109 POR ELIMO ENTRAMOS ENTRAMOS 3 4 1 2 4 5 Gracias por ver el video